El vórtice polar es una gran área bajo presión y aire frío que rodea los polos de la Tierra. Siempre existe cerca de las zonas polares, pero se debilita en el verano y se intensifica en el invierno. El término vórtice se refiere a la rotación en contra de las malnesillas del reloj, que permite que el aire frío se mantenga cerca de los polos. En muchas ocasiones durante el invierno del hemisferio norte, el vórtice polar se expande, enviando el aire frío hacia el sur, junto a la corriente en chorro. Esto sucede regularmente durante el invierno y está mayormente asociado a las olas de frío extremos provenientes del Ártico de los Estados Unidos. La ola de frío extremo que ocurrió en enero de 2014 es similar a las otras olas de frío que han ocurrido en el pasado, incluyendo las olas de frío notables de 1977, 1982, 1982, 1985 y 1989. Hay varias cosas que el vórtice polar no es. Los vórtices polares no son una nueva. El término vórtice polar ha sido recientemente popularizado, acaparando la tensión de un fenómeno meteorológico que siempre ha estado presente. Del mismo modo, no es un fenómeno que existe en la superficie de la Tierra. Los meteorólogos examinan el vórtice polar analizando las condiciones a decenas de miles de pies de la atmósfera. Sin embargo, cuando sentimos aire extremadamente frío en las regiones del Ártico, en la superficie de la Tierra, probablemente está asociado al vórtice polar. El vórtice polar no se limita a los Estados Unidos. Algunas partes de Europa y Asia también experimentan olas de frío asociadas al vórtice polar. Por sí solo, el único peligro que representa para las personas es la magnitud de cuán frías son las temperaturas y cómo estarán cuando el vórtice polar se expande, enviando el aire del Ártico hacia el sur a áreas que no son muy típicamente frías. El sábado comenzó con nevadas reportadas en Nueva York por el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo tuiteó, nieve en Central Park en mayo. El sistema automatizado de la observación de la superficie del Central Park registró nieve. Esto une la última nevada récord de este día en 1977. La neve cayó también durante la noche en Pensilvania y el norte del estado de Nueva York y continuó el sábado en Vermont. Vermont tuvo 22.9 centímetros, informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Al menos 20 estados estaban bajo vigilancia, advertencia o aviso de heladas el sábado por la mañana, aunque la mayoría de esos estados se encuentran en el medio oeste o noreste. Las advertencias se extienden hasta Georgia y Carolina del Sur. En algunos estados del noreste se sintió más como principios de marzo que en mayo. Se estableció un sistema que comenzó en la región de los grandes lagos para traer vientos racheados y de 6 a 30 centímetros de nieve húmeda a Nueva Inglaterra. Parecía que en el interior de Nueva Inglaterra verá cantidades significativas de nieve húmeda. Hay vientos del norte cada vez más fuertes y racheados, desde el viernes por la noche hasta el sábado por la mañana, indicó el Centro de Predicción el clima. Para ciudades como Nueva York, Albany y Hartford, la lluvia fría será el foco principal, pero algo de nieve podría mezclarse por culpa del vértice polar. Más de 40 ciudades en todo el oeste y noreste establecían los récords diarios de baja temperatura el sábado por la mañana. Baltimore a 1.1 grados Celsius. Para Fort Wayne, Indiana, también la temperatura más fuya registrada hasta muy tarde en la temporada y la temperatura más fría registrada en mayo, además de un récord diario bajo menos 5 grados Celsius. El vértice polar fue tan fuerte durante este invierno y primavera, que llevó al agujero de ozono en el Ártico cada vez más grande de la historia, pero no produjo grandes brotes de clima frío. ¿Qué crees que pasa en los siguientes días? Esto es menos saber en los comentarios. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero te haya gustado, le des un like, te suscribas y nos vemos hasta la próxima, aquí en los David News.